está bien ya podemos programar el cierre el día del cierre o el día anterior del cierre vamos a inspeccionar todo que las luces se prenden que hay agua y en ese caso el día anterior se pondría a nombre suyo y ya todo está bien vamos a la mesa del cierre que sería o en la oficina del abogado o en la oficina del título va a estar firmando por una hora o más y después de firmar llaves y foto para facebook hola soy pietro piccolo su amigo en riqueza su amigo en bien raíces les invito un seminario de cómo comprar casa cómo calificar para casa aquí en la 275 este de la ruta 10 aquí en su casano está al lado de planet fitness un gimnasio al lado de coles y el lado enfrente de shoprite y home depot así que vengan hoy o si no quieren venir hoy o no pueden venir hoy estamos en contacto mi número es 973-452-0711 su amigo en riqueza su amigo en bienes raíces pietro piccolo chao hasta pronto